Son las 5 y 42 am Estoy poniendo el tono que usa Galeano para leer textos No, que se yo, recién estaba... Había visto un post de un chabón Que me quedó picando, ¿no? Porque el chabón dice que terminó hace unos meses una novela Que había escrito y que él estaba bloqueado Y que la pudo terminar gracias a la ayuda de talleres literarios El taller de no sé quién Y después el taller de la asociación o fundación Tomás Eloy Martínez Y después otro más Y yo le planteaba Espero que de una forma que no se enoje Es decir, lo que él estaba experimentando No era la confección de una novela Sino la aventura De compartir la hechura de una novela Que andás a ver si es de él la novela Porque hay 20 personas Que le echaron el ojo a eso Y chamullaron Y cambiaron Y doblaron el árbol de a poquito Hasta que quedó Perpendicular al suelo Perpendicular se dice Paralelo Paralelo Bueno, por supuesto yo no pude evitar hacer el comentario Escribir Puede escribir cualquiera Escribir bien, no Escribir en talleres literarios Es estimulante Pero lo que yo planteaba Por lo menos para mí No es lo que puse Sino que es Realmente estás escribiendo una novela Cuando hay 20 personas Ya ayudándote a hacerla ¿De quién es la novela? Y Hay algo que siempre me Me llama la atención O siempre me deja Como picando esta pelota en la cabeza De que De que realmente hoy en día Los bestsellers No son necesariamente Cosas deseables Y que los escritores realmente buenos Me parece a mí Que tienen como una vida atrás Antes Que lo que escriben O sea, es importante Y esto me lo digo a mí también No sin Pocos pesar De que es necesario Tener una vida De aprendizaje O tener Cierto carácter O tener Tener una vida Antes de Meter en Los libros Porque si no Terminaba siendo Describiendo Sando Khan Y nunca estuviste en la selva Te puede salir bien Te puede salir mal Pero bueno ¿Cuántas veces podés leer Sando Khan? Yo no pude leer nunca Sando Khan Me embolé De pendejo Me embolaba ya Leyendo libros Sando Khan Era uno de esos Estaban más buenas Las ilustraciones De la edición Sando Khan ¿Cómo carajo era? El pirata de los mares Era El pirata de la Malasia El corsario de la Malasia Estaban más buenos los dibujos Que en el texto Pero bueno Es difícil escribir Es difícil escribir Y es difícil A mí me pasó que Que por mucho tiempo Me llené la boca de puteadas Para la gente que escribe ficción Porque dije Cualquiera puede escribir ficción Y no es verdad No cualquiera puede escribir ficción Cualquiera puede escribir ficción Pero no cualquiera puede escribir buena ficción Y cuando me embolé O sea Yo en el 2010-11 Empecé una novela Que se llama Que de título tenía Los niños Y después le puse Los niños muertos El primer día Escribí las 10 primeras páginas El primer día Y después el resto Tardé Cinco años En escribirla Dejé Dejé de escribirla A medida que Que me di cuenta De que no estaba escribiendo Exactamente lo que me estaba pasando En tiempo real Las cosas que me estaban pasando Cuando yo estaba yendo A terapia De psiquiatra De hospital de día Y me acuerdo que en cierto momento Dijo que le tengo que poner Le tengo que poner un final Porque ya se está terminando El final de la historia Y de hecho Unos meses Después de que yo dejé de escribir eso Mi novia desapareció por ahí Y era la historia Y era la historia mía Y de mis amigos En el hospital de día Y las cosas que nos estaban pasando Y las cosas que yo estaba sintiendo Todo tipo de abandono Personal Intrafamiliar Y bla, 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 bla Eso ya se sabe Y cuando dejé de En cierto momento Cuando ya empezó Después de un par de años O sea Ya por el 2003 Sé O algo por el estilo Empecé a escribir ficción Y me di cuenta que me gustaba Y ahora medio como que estoy enojado Porque hace como un año y medio Que Realmente Un año Un año Ahora estamos en diciembre del 2019 Que no estoy escribiendo Simplemente no estoy escribiendo No tengo No tengo la necesidad Pero queda Esto de que yo le planteaba Al chaboneste Que no lo conozco Lo vivo Lo tengo entre mis amigos Acá lo haber agregado Simplemente para indagar un poco más En el tema Del ámbito literario Me perdí Básicamente lo que le quise Lo quise Quise decirle Es ok Que tu novela Hacerla como sea Pero como haces cuando Estás en la lona Y solo Eso es en realidad Lo que estaba tratando de aprenderle A este chabón Le hice un comentario Nada más O sea Uno de esos comentarios De la hora de madrugada Que hago yo Cuando no tomo la medicación Y estoy más solo que un hongo Creo que lo que yo estoy tratando De buscar Es que alguien me diga Cómo carajo hago Para reorganizar mi vida Y como para levantarme Del Del desierto Gigante social En el que estoy O sea Es patético Pero es lo que hay O sea No veo por qué tengo que sentirme avergonzado Ya bastante me duele O sea No voy a sentir vergüenza Por sentir Pero Es envidiable Los pibes Son gente Supongo que gente joven O tal vez no Pero En cierto momento Yo debo haber pensado Que ir a un taller literario Sería como Perder mi Mi individualidad Como Como Artista O creativo O escritor O músico O lo que sea Ya tengo cierta edad Por más que me tiente Tarde Una vida de cursillos No es muy agradable No me suena muy romántica Ya estoy viejo Cansado Harto Hasteado Arrepentido Afur O sea La vida es muy corta Para arrepentir ese Pero Que uno lo tiene Lo tiene Y Y nada Eso Eso De que De que carajo Lo van a los talleres literarios Yo fui una vez El año pasado Y estuvo ok Pero me cansé Porque quería Fumar Y que me dejen en paz Como en todas las experiencias Que tuve Grupales Así de ir A clases De algo Me doy cuenta Que sigo sintiendo Siempre ese Ese sabor Agrio Y triste De ver Que Definitivamente Hay gente Que realmente Quiere Necesita Puede Y debe Comunicarse Con otra gente Porque es una cosa buena Y siempre que trato De hacerlo yo No me sale Y ese es un error Fatal Que hay en mi alma No sé Supongo que me está pegando Así como al viejazo Pero por otro lado Me doy cuenta Que ciertas teorías Que yo tengo Sobre No solamente Mi disfuncionalidad Sino también La Funcionalidad De otra gente O sea Realmente La idea De ir a un taller Literario Para que alguien Me ayude A escribir Una novela O sea En el título De la portada Tenés que poner A 10 personas O sea Si vos Escribes una novela Cerrá La cortina ¿Ves? Ahí ¿Ves? Cerrás ahí Y Y lo haces Y está Este modus operandi Super democrático Y liberal De que De que De que Hay otras Maneras De hacer ciertas cosas Que yo no puedo Y lo que En realidad Se trata Es De De mi impotencia Porque me parece Que se trata De eso Lo que yo Estoy tratando De plantear Mi impotencia Porque lo que Siento Últimamente Es impotencia Haciendo música No me pasa Estoy bien Haciendo música Solo A veces Trate De hacer música Con Carla Pero a Carla Le cuesta mucho Necesita Un Ambitos especial Un momento especial Es algo Tiene Tiene Diferentes Mecánicas Pero bueno Por lo menos Carla Hace sus propias Canciones De hecho Se las presta A otra gente Para que haya Una banda Uuu No Todo bien Aguante Irán ahí Va Nada Esta noche A la madrugada Salí a pasear Me fui a caminar Me fui a esta callao En Bondi Y de ahí Me fui a esta El bajo Me fui por el lado Del microcentro Anduve por Esmeralda Por Maipú Cerquita de Plaza San Martín Y me di una vueltita A breve Y después Hice una caminata Exhaustiva Y llegando a casa Vi como le fue A la mano El celular A un florista Que estaba sentado En la vereda Dormido así Con el celular Un chabón Que venía delante Mínico que venía Así Hizo Salió calando Y yo le digo Chabón ¿Querés hacer la denuncia? El chabón Se quería matar Ni a ti no a levantarse Se quería matar Le afanaron un celular De 15 mil pesos De la mano Y el chabón Se fue corriendo A una cuadra y media Había cuatro ganas Muerta la yuta Qué soletes que son Tan más Merqueados Que todos nosotros Hijos de puta Bueno Hoy es la gran asunción De Albertina Así que Mucha gente contenta Yo también Ojalá salgan las cosas bien Uno no Uno no No lo votó a Macri Porque Sí Vamos Que salgan las cosas mal Manga de forros Ni una le salió No le salió ni una O sea Uno decía Cuando Cuando pusieron en internet La foto Del camión De las mudanzas En Olivo Alguien puso Che Díganle que no se olvide La reposera Posta Bueno Abreviando Eh Nada Hoy fue una noche De Pajearme Ver Un Par de comienzos De pelis Once upon a time In America Eh Estuve viendo Un pedacito De Disaster Artist Y nada Es una de esas noches En que no me Pude aguantar Hacer un video Porque Por lo menos Pude hablar Conmigo mismo O sea Esto se extraña También Mover la garganta Y Y decir Sonidos O sea Si alguien Pusiera O si yo pusiera Una cámara acá Que estuviera Las 24 horas Enfocando desde arriba Acá a la mesa Que es el lugar Donde estoy casi todo el día Hago todo Tengo sexo en el monitor Miro películas en el monitor Hago música en el monitor Eh Leo las noticias En el monitor Leo los mails En el monitor La computadora es mi vida Pero tengo cerca Siempre acá A una amiga Que la tengo Desde 1992 La Fernández Stratocaster De Revival Con el cuerpo Partido al medio Por Dios Toda la que se van A esa guitarra Literalmente Me subí arriba Con las patas En el cuerpo Y agarré el cuello Así Para tratar De destrozarla Y no sea milano Se la re bancó Y hoy en día Sigue andando muy bien Es la mejor La guitarra Que mejor tengo La que mejor Suena Y acá tomando un mate Nada más Pusteando Pusteando Porque no entiendo Como una persona Puede ir a un taller Literario Cuando yo me muero De ganas De ser otra persona Y ir A un taller Literario Pero No Si Es eso La impotencia Que siento Siento que me estoy Haciendo viejo Siento que Me está cambiando La cara Me está cambiando El cuerpo Se me está cayendo El pelo Se me acaba La paciencia De cuatro décadas De frustración Y de Impotencia Están haciendo Mella En mi En mi psiquis Como diría Capuceto Y Nada Anduve sintiéndome Medio mal Y después Anduve sintiéndome Mejor Y después Anduve sintiéndome Mal de vuelta Y hoy Me sentí Un poco mejor Y Y nada Viviendo Como puedo Con mis Pequeñas Alegrías Para mí Salir a la noche A caminar Tener ganas De decir Estoy repodrido De estar acá Me cago En Valentín Gómez Y salgo A caminar Y Con la cintura Cósmica Por la cintura Cósmica De los Y me encanta Adoro Buenos Aires Adoro Sentirme Abrazado En el silencio De la ciudad Nocturna A donde Todo el mundo No va A la hora Que no van A mí Me gusta ir Es un Es un Placer Perverso Porque de repente Estoy caminando Y me encuentro No sé En Esmeralda Y Diamante Y yo Cuando hacía Decadete Cuando tenía 15 años Me mandaban Por esa zona Y yo Deliraba Con la city Porteña Y ahora Me di cuenta Que si voy Para ese lado Es porque No sé Porque tengo Que renovar Los remedios Gratuitos Del PAMI Lo cual Es un Fucking Garrón Porque Es un Reality Check Todo el tiempo De que Ok Estás enfermo Hace mucho Y estás Hecho Mierda Y tenés Que ir a Arrogarle A una entidad Estatal De que por favor Te den los Remedios Gratis Y hay que hacer Todo un papelerío Ayer fui Al psiquiatra Impersonal La terapia No existe Son Ocho minutos De bien ¿Cómo estás? Sí Todo bien Te hago las recetas De algo Chao Hasta luego En eso consiste Mi terapia Amigos No hay Se fueron Y me fui Y lo único Y lo único Que quedan Ahora son Los gorriones Piando Plata Mucha No tengo Ya tengo A Carla A quien adoro Inmensamente Hasta el cielo Y de vuelta Porque no están Están en el cielo Así que Tengo que ir al cielo Y volver Se acercan las navidades Lo cual Me chupa Una sobrana concha Y nada Y nada Vuelve a mi cabeza La palabra Impotencia No sé por qué No tiene nada Que ver con el sexo Sino que tiene que ver Con Con todos esos No puedo Que Según el tiempo A medida que Que el Que el cuerpo Se va transformando En decrépito Y dolido Se magnifica De una manera Con connotaciones Nuevas Y terribles En cierta manera Apasionantes Pero No sé A veces voy por la calle Y digo Este tipo Podría ser yo Dentro de 10 años No tanto 15 A lo menos 20 Si Dios me da Pero Estoy pensando Eso Estoy pensando En En un Resarcimiento Posible Del cual Ignoro De qué se trata Y de cómo Conseguirlo Estoy Estoy Bastante Perdido En eso Estoy A veces A veces A veces tengo Añoranza De la infancia A veces Tengo Añoranza A veces 20 años Atrás Cuando vine A mudarme Acá A este departamento Y empecé A escribir Me afané Mi hermana Había pedido Prestado Una máquina De escribir Y yo Se la afané A mi hermana Y no se la Debo Nunca más Me dijeron Devolvemela Yo le dije No te devuelve Una mierda La máquina De escribir Porque realmente Me gustaba Mucho Escribir Siempre fui un escritor Peorro Pero muy Muy Realmente O sea Uno tiene que ser Yo soy Sé que soy Muy De pocas luces Pero hay que ser Muy estúpido Para realmente Jurar Sobre la cruz De Quedarte En tu casa Solo Sin coger Sin beber Sin drogarte Sin ir a fiestas Sin alegrías Sin humanidades básicas Y quedarte Para tipear Clavar tinta En un papel Es un lugar Bastante solitario Hasta ahora No se me cruzó Nunca Si realmente Valió la pena Porque en realidad No hay otra cosa No conozco Otra cosa Yo cuando voy a una fiesta Me siento para el orto Es probable Que no haya Valido la pena Pero está bueno Intentarlo ¿Por qué? Porque yo Aún recuerdo Tengo memorias Y tengo vivencias Todos los días De parte De esa convicción Primera Que te hace Poner adelante De un papel O de una guitarra Y hacer una canción Y decir Esto es lindo Esto es hermoso No soy tan monstruoso Como yo pienso que soy No soy tan impotente Como pienso que soy No soy tan Bajón Como pienso que soy O sea Hay ciertas Chispas Que se encienden De vez en cuando Cuando uno está Arriba de la obra En cuestión Cuando estás desarrollando Una obra Cuando estás haciendo Una canción Cuando estás haciendo Un tema Cuando estás escribiendo Un cuento Cuando estás escribiendo Otro puto Podema Pedor Y malo Son malos Últimamente estoy escribiendo Muy mal Pero está bueno eso Ese es Ese es el gran momento En que vos Te llegaste a convencer Vos de una manera Muy romántica De que no estás moviendo De que No estás dejando El culo quieto En la silla De que estás haciendo algo Yo nunca dije Yo soy un artista Pero cae de maduro Que después De tres mil canciones Después Lo soy Pero suena muy horrible Porque hoy en día Los artistas Son todos putos O sea Hay cada marica Diciendo que Que lo suyo Es un arte Que te querés matar O sea Se sobreentiende Me imagino que Se sobreentiende Lo que está diciendo Para que sea Muy estúpido Lo que pasa Es que están todos Están todos Entongados Con todos Están todos Lamiendo pijas Y culos Para que no se caiga La escena Entonces Cualquier fosforito Es una estrella En esta oscuridad O algo así Eso me movimente Hace mucho tiempo En esta oscuridad En estas Tenebres Tenebres Penumbras Cualquier fósforo Es una estrella Y es verdad Es así Lo que pasa Es que nadie Nadie va Nadie quiere Aceptar Que es un artista Mediocre Y es así La mayoría De las bandas Son malas La mayoría De los escritores Son muy malos Pocas perduran Y mientras uno Rumia la idea De que uno Tiene que dejar El ring En el segundo salto Nos comemos Todas las uñas Pensando a ver Cuando va a ser El momento De nuestra jubilación Pero bueno Básicamente Si al principio No había nada No va a existir Nada después Es algo Que uno tiene que Que aceptar A veces la cosa No va a mejorar Nunca vas a escribir Mejor De lo que ya escribís Nunca vas a Hacer Un gran músico Nunca vas a Tocar un piano Round Pero a veces Con unas pocas notas Y unas pocas palabras Se alcanza Y se dice Mejor Una cosa Que estaba Funzando Hace un rato Es que Qué bueno Estaría Si todo el planeta Entró Se cayera Por seis meses Yo creo Que la mitad De todos Nosotros Nos moriríamos Y sería justicia Porque estaría muy copado Que nos demos cuenta De que realmente Lo mejor que podemos hacer Es cerrar el orto No hacer nada Y dejar que el mundo Florezca De una manera natural Y no este parto Universal Antinatural Que estamos empujando Para que la cosa Funcione La cosa funcionaba Hasta que llegamos nosotros La cosa funcionaba Hasta que aparecieron Los escritores Y los músicos Y las bandas Ok Eso es todo Salud